Hola a todos chicos, bienvenidos al living de mi casa. Creo que la última vez que grabé el house tour esto estaba totalmente vacío y ahora está amueblado. Les tengo a pedido del público porque todo el mundo quería ver esto, que yo pensé que igual ya en mi canal de vlogs se veía lo suficiente, pero al parecer querían ver cómo había quedado mi casa amueblada. Así que voy a volver a hacer el mismo house tour pero les voy a mostrar cómo quedaron los muebles básicamente. La realidad es que compramos lo necesario, no gastamos mucha plata en cosas así decorativas porque sabemos que eventualmente vamos a volver a Argentina y no sabemos qué hacer con todas estas cosas. Las cosas son muy baratas y es tentador, es tentador ir a Primark y comprar un montón de cosas por dos libras, tres libras, una libra, pero me estoy conteniendo. Esperar para hacer el tour de mi casa, para los que no saben y son nuevos nuevos al canal. Yo soy de Argentina, pero me vine a vivir a Inglaterra, estoy viviendo en un pueblito, soy una chica de pueblo ahora. Se llama Cheltenham, en realidad se llama Cheltenham, pero acá le dicen Cheltenham. Idea, los ingreses que se comen en la mitad de las letras, yo le digo Cheltenham, todo el mundo le dice Cheltenham y si acá le digo Cheltenham me quedan mirando como, ¿qué está diciendo esta pido? Sí, la mayoría de las cosas son de Ikea y después muchas cosas son de Amazon, casi todo lo compramos online porque no tenemos auto y no teníamos manera de ir a comprar y traernos las cosas. Cheltenham es más fácil comprar online, así que compramos online, nos arriesgamos y la verdad que quedó bastante bien. Estoy re contenta como quedó nuestra casa. Ya terminamos, nos faltan algunas cositas, pero creo que dentro de todo estamos, como que las cosas más importantes ya las compramos. Falta comprar un acolchado y cosas así para el cuarto abajo que ahora les voy a mostrar, pero eso más adelante lo van a ir viendo. Si me siguen en mi canal de vlogs obviamente lo van a ver en mi canal de vlogs. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscriptos. Pasemos ya con el tour de la casa que estoy súper emocionada por mostrarles todo. Bueno, vamos a empezar con este house tour y obviamente, o sea, tour de la casa. Yo no hablo en inglés, no entiendo por qué, pero discúlpenme, es el tour de la casa. Pero obviamente vamos a empezar por la entrada, así que ahí está la entrada y ahora les voy a mostrar todo cómo se ve. La puerta de casa, esta es la entrada, no tiene nada de especial. Por ahí nos tiran las cartas. Wow, qué emocionante. Y apenas entramos, tenemos esto para colgar cosas. Yo siempre cuelgo mis camperas y bufandas y carteras y todo eso. Es gracioso porque yo ocupo todo y Sebas solo ocupa. Sebas, que es mi novio, para los que no saben, ocupa el último nada más. Y siempre me va avisando, me dice, creo que tenés muchas cosas adelante. Tendrías que sacar alguna campera. Porque les juro que se me empiezan a acumular cosas. Si venimos para este lado, tenemos este cosito para poner los zapatos. Antes se nos estaban acumulando acá los zapatos y en un lío, así que por Ikea era re barato. Compramos este, la verdad que no sé cómo se llama. Tenemos este mueblecito para poner los zapatos. La parte de abajo es mía y la parte de arriba es de Sebas. Y sí es para mantener todo más organizado y además no usamos zapatos dentro de la casa. Y cuando vienen visitas, está bueno porque también se descalzan y ponen los zapatos ahí. Así que está buenísimo. Tenemos una puerta que la verdad les voy a mostrar. Me da un poco de vergüenza, pero les voy a mostrar. Hay cajas. Hay muchas cajas y botellas de coca y de cerveza, nada más. Y estoy ahí tapando la dirección de una caja. Pero si no hay nada, emocionate. Y eso es cartón que estamos reciclando, que tenemos que tirar. Seguimos para este lado. Tenemos el pasillo. Y acá tenemos la primera habitación, que es la habitación de huéspedes. También es mi escritorio. Así que apenas entramos, tenemos el escritorio con la computadora. La computadora la compré por Amazon. El escritorio también lo compré por Amazon. Creo que me salió 20 libras. Había sido re barato. La silla, que ahora les voy a mostrar el comedor. La silla vino con la mesa del comedor. Pero la verdad que comprar una silla para el escritorio me pareció un desperdicio. Así que directamente saqué una silla de la mesa del comedor y la traje acá. Y creo que va dentro de todo bien. Este lado tengo bueno. Acá tenemos las luces que uso para filmar. Que siempre las guardo acá. Porque me da mucha fiega tener que abrirlas y cerrarlas todo el tiempo. Así que no vale la pena. Tenemos esta cama, que es de Ikea. Que esta cama se abre y se hace doble. Ahora les voy a mostrar. Pero es súper práctica. Y abajo tenemos unos cajones que ahora tienen... No creo que están vacíos. Pero sí, es buenísimo porque esta cama vos la abrís y se hace completamente doble. Y está bueno porque si viene un invitado puede dormir un invitado. Y si no pueden dormir dos personas. Así que... Y se ve bastante bien. Todavía no la probé, pero se ve bastante bien. Acá también tenemos este placar de Ikea. Que es donde siempre filmo cuando... En mis vlogs. Mis outfits of the day. Que tampoco son tan emocionantes. Quiero que lo sepan. Y ahora estoy en pantuflas. Pero este placar está bueno. Lo compramos para cuando vengan invitados. Por el momento no tiene nada. Más que nada lo compré por el espejo. Porque no teníamos espejo completo en toda la casa. Así que me venía bien. Pues en esta pared cuando estábamos comprando los muebles. Es como que lo medí y vi que justo este estante iba con las medidas justas del huequito ese que había en la pared. Así que decidí comprar el estante. Le puse unas lucecitas que traje de Argentina. Que me las había regalado mi mamá antes de venir. Son las cajas de las Glossy Box que me vinieron todos los meses. Y todavía no sé qué voy a poner. Porque en serio, comprar cosas para rellenar esto me da mucha lástima. Si es que compro cosas y las quiero poner ahí está bien. Pero solo comprar para rellenar esos espacios me da mucha lástima. Seguimos para este lado. Llegamos a la cocina. Venía con seis sillas. Y lo que hice fue sacar una silla y la llevé al escritorio. Pero esta es la mesa. Con Sebas nos reímos porque parece una mesa de oficina. Porque no sé. En Amazon la vendían como una mesa para la cocina. Pero parece una mesa de oficina. No, la mesa con las sillas. Todo desarmado. Y bueno, yo lo tuve que armar. Si van a mi canal de vlogs, creo que ese día filmé como armé la mesa. Y después, si seguimos por acá, tenemos la cocina. Esta es la cocina. Me encanta la cocina de este departamento. Con heladera y con lavarropas. Y si compramos es esto para poner los vinos. Después compramos un microondas. Ahí está el microondas. Hola. Y después compramos una cafetera. Porque yo siempre tomo café o té. Últimamente estoy tomando mucho té. Así que viene bien. Y después esto que es la máquina que frita con el aire. Es como que le pones una cucharada de aceite. Y va reciclando el aceite. Y nada, puedes hacer papas fritas y cosas así. Pero con poco aceite. Tenemos, bueno, la jarra que tiene el filtro. Porque tomamos agua de la canilla y usamos el filtro para filtrar el agua. Es en tema de cosas para la cocina. Compramos un montón de sencillos para la cocina. Todos por Amazon también. Todo lo que ven acá lo compramos por Amazon. Tenemos un montón de cubiertos. Y compramos esto para separar las cosas. Y para que todo sea más fácil. Pero igual no sé si esto es muy entretenido mostrarles. Pero si quieren les muestro también acá. Acá tenemos tazas, vasos, copas. Las cápsulas de Dolce Gusto. Que alguien me preguntó dónde las compro. Y las compro online también. Por Amazon. Que me las manden a mi casa. Tenemos más cápsulas y platos y bowls. Y las bandejas que Seba se lleva a la oficina. Acá en este mueble, que es el otro que usamos bastante seguido. Tenemos la granola, el azúcar, la harina, el té, la miel, arroz, fideos. Todas esas cosas que se usan para cocinar. Venimos para acá. Tenemos abajo de la escalera hay como un espacio para guardar cosas. Después esto es para tender la ropa. Cuando lavamos la ropa. Esto que tampoco sé si es muy interesante. Pero lo quiero mostrar. Es la aspiradora. Y me parece muy gracioso porque parece una nave espacial. Básicamente yo la veo re futurista. Venimos para acá. Tenemos un mini jardín que rara vez salimos. Pero ahora vamos a salir. Así les muestro cómo es el jardín. Jardín no pusimos nada nuevo. Quiero que lo sepan. Rara vez salimos también. Quiero que lo sepan. Y cuando alquilamos esta casa dijimos. Ay tiene jardín que lindo. Lo vamos a usar un montón. No. Les quería mostrar porque están saliendo flores. Que nosotros no plantamos. También quiero aclarar. Se ve que el dueño antes de irse plantó flores. Y les quiero mostrar. Es el jardín. Obviamente por ahí se sube. Esta es la ventana que da a la cocina. Es como re lindo. Es chiquitito. Yo creo que en verano lo vamos a poder usar. Porque ahora no está haciendo tanto frío. Pero estas son las flores que están saliendo. Que Sebas dice que son narcisos. No lo sé la verdad. Vamos por la parte de arriba. Ahí está la puerta. Para salir afuera. Y si seguimos por acá. Tenemos la escalera. Y ahora vamos a ir a la planta de arriba. Para mostrarles cómo quedó la habitación y el living. Qué es lo que más me gusta. Lo otro que quiero que sepan. Es que las luces están prendidas. Porque las prendí para este video. Así todas juntas. Porque nunca están todas prendidas. Qué media. Pues yo sé qué me van a decir. Después de subir la escalera tenemos una puerta. Y esta es la puerta del baño. El baño es bastante chiquito. Si venimos por acá. Tenemos obviamente esto para calentar las toallas. Y esto que lo compramos en Ikea. Que es para poner la ropa sucia. Tenemos este espejo. Que como siempre digo. Me queda cortito. Yo soy muy petiza. Acá creo que los ingresos son bastante altos. Porque soy la más petiza siempre. Pero me queda muy cortito. Me tendría que comprar un banco. Adentro tenemos un montón de cremas. Este es el sector de Sebas. Que está poblado también por mis cosas. Y después arriba está mi parte. Que tengo todas las cremas. Ducha. Tenemos ducha con bañadera. Y después tenemos los productos del baño. Dos canillas. Una de agua caliente. Y otra de agua fría. Que es bastante raro. Pero bueno. Mi mamá me dijo que existe algo. Que es como que unís las dos canillas. No sé si las mezcla. Pero por alguna razón en este departamento. Vino una de agua fría. Y una de agua caliente. Lo mismo en la bañadera. O el otro raro es que el espejo no está acá. Acá tengo la ventana. El espejo está acá. Adelante del inodoro. Que es muy raro. No tampoco para tener el papel higiénico. Así que tuve que comprar eso. Lo compré en un negocio que se llama TK Maxx. La lanza la compramos por Amazon. Seguimos por acá. Tenemos el pasillo. Y si venimos caminando por el pasillo. Y doblamos para la izquierda. Lo primero que vamos a ver es la habitación. Que esto solamente ya lo vieron en el video de Get Ready With Me. Este es nuestro cuarto. Me encanta nuestra habitación. No se dan una idea. Lo mucho que me gusta como quedó la cama y estos colores. Me parece re lindo. Nos centramos. Tenemos el mueble este que lo compramos por Ikea. Que este mueble es para Sebas. Tiene solo cosas de Sebas. Y es para Sebas. ¿Por qué? Porque yo decidí quedarme con todo el placar. A Sebas no le molesta tener las cosas dobladas. Y a mí me gusta más tener las cosas colgadas. Así que le dije yo me quedo con el placar. Vos quedate con el mueble este de Ikea. Que cuando lo compramos pensamos que era marrón oscuro. No negro. Y cuando llegó era negro. Diría que hubiera sido marrón oscuro. Pero bueno. Más que nada para que combine con el mueble de la cama. Que también es de Ikea. La mayoría de los muebles son de Ikea. Quiero que lo sepan porque hicimos un gran pedido y listo. Este es el placar. Tiene toda mi ropa colgada. Mi placar. La verdad que yo pensé que tenía muchísima más ropa. Y estoy re rullosa que todo me entró acá. Abajo tengo los zapatos. Tengo algunos zapatos. Y ahí hay un espejo que también vino con la casa. Pero la verdad que no lo usamos. Después si venimos para este lado. Tenemos mochilas y bolsos. Después acá tengo toallas limpias y papel higiénico. Tengo mi espejo. Tengo los pinceles de maquillaje. Quita esmalte. Todos mis maquillajes. Todos. Esto lo compré también por Amazon. Y me parece re cómodo. Son dos. De abajo tengo una bolsa de Primark con más bolsas. En caso que necesite una bolsa. Ahí tenemos bolsas. Después en este placar. Tenemos el aparato este del agua. Y después abajo tengo la caja donde vinieron los regalos de Navidad. Y el adven calendar que me daba lástima tirarlo. Así que lo puse ahí. Y después tengo unos zapatos de fiesta que no uso tan seguido. Y encima son abiertos y ahora hace frío. Así que los tengo acá. Si notarán que abajo de la cama hay cajones. Por eso compramos esta cama. Porque es la cama que abajo tiene cajones. Así que esto se abre. Y podés guardar cosas adentro. Y en este caso tengo la ropa del gimnasio. Tengo la buclera, papeles, los divisores para cuando viajo al exterior. Tipo para la valija. Después tengo bombachas y corpiños en un separador que compré también en Ikea. Cajas de la cámara. Pero es muy práctico porque está buenísimo poder guardar cosas abajo de la cama. Y ese también en un cajón. Pero no lo podemos abrir porque está al placar. Así que nada, eso es una tristeza. Después del otro lado tengo carteras. La verdad que tengo cualquier cantidad de carteras. Y ese está vacío. Así que tengo más lugar para guardar cosas. Me encanta que no ocupe lugar porque está bajo la cama. Por la ventana del cuarto tenemos vista al jardincito que tenemos. Así que está muy pero muy lindo. Y ahora sí, pasemos al living. ¡Qué emoción! Este es el living. Me parece que quedó re pero re lindo. Me encantan los sillones. Al principio no estaba muy contenta con el color de los sillones porque sentía que había quedado muy oscuro. Pero al final me encantó. También son de Ikea. Los dos son de Ikea. Este es para dos personas o tres personas. Creo que este es para tres personas. Después este de acá. Que está mi cámara. Por favor no la miren. Pero este de acá es para dos personas. Después los armudones. Esos los compré en Primark. La matita esta la compré en Primark. Y después esos los compré en un local que se llama House of Fraser. Hoy una foto que la di vuelta porque estoy con Sebas así no tengo que taparla. Pero la foto la compré en el Pound Store. Salió una libra ese portarretrato que es raro y no es blanco normal. Después eso lo compré también en Primark. Y esa es la Glossy Box que me vino en el mes de diciembre. Y después la alfombra que me parece divina. Y le da como un toque de color. La compramos en Amazon también. Y la mesa esta también es de Amazon. Quiero que me guste la mesa. Ahora les voy a mostrar. Es que se abre y ahí está abierta. Y podemos guardar cosas ahí adentro. Las lucecitas las puse porque estaba grabando la intro del video. Y siempre que grabo un video pongo las lucecitas de fondo. Pero generalmente no están puestas. Pero me parecen re lindas. Me encantaría ponerlas de alguna manera pero no sé cómo. Y sí siento que ahí tendría que haber un cuadro y un montón de cosas. Pero la realidad es que como dije antes. Seguir comprando cosas decorativas que no nos vamos a llevar. Prefiero gastar la plata en viajar o hacer otras cosas. Y sí, ese es el living. Y lo que tenemos acá que no sé si nos dieron cuenta. Que no tenemos televisión. Con Sebas no tenemos tele. No vemos tele así que dijimos ¿para qué vamos a comprar una tele? Pero cuando compramos el paquete del internet había una oferta que venía con el aparato para la televisión. Así que tenemos decodificador y todo eso pero no tenemos televisión. Y es que ¿para qué vamos a comprar una tele si en serio no la vamos a usar? O no lo suficiente. Como que no le encontramos el propósito. Porque a nosotros nos encanta encima cada vez que queremos ver una película agarramos la computadora y nos acostamos en la cama. O usamos Netflix. O es como que no vamos a la programación de la televisión. Otro que me gusta de estos sillones es que tienen como unos bolsillos en la parte del costado. Está muy bueno para meter cables. Siempre meto cables. Por ejemplo ahora está el cable de la computadora. Y lo otro ya que estábamos que me gusta de este sillón es que es para tres personas. Pero es enorme, enorme. Y yo entro acostada. Yo entro entera acostada. Es un placer. Porque después me puedo tirar siempre a ver series y esas cosas y es re cómodo. Bueno chicos eso fue todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejarle like. De suscribirse al canal si les gustó. De compartir el video si les parece interesante. Y nada, los quiero un montón. Yo estoy re contenta con como quedó todo. Y estoy re agradecida también que tuvimos los medios para poder comprar todo. Al principio si fue complicado porque la verdad que mudarse a otro país. Que podría ser un video hablando de esto. Pero mudarse, no tener nada, venir acá. Tuvimos que dormir en un colchón inflable. Y no tener nada. Comer en el piso los primeros días hasta que llegara la mesa y todo eso. Fue bastante complicado. Pero ahora que ya tenemos todo es como que es un placer. Es re importante tener muebles. Es como que uno no los valora hasta que no los tiene. Y sí, estoy re contenta. Así que eso. Los veo en el próximo video chicos. Gracias por ver los videos. Les mando un beso enorme. Y sí, nos veo la semana que viene. ¡Mua! Chau!